...que los sindicatos para los trabajadores. Eso es una cuestión que hay que hacerle comprender a nuestra población, porque a veces piensan que los sindicatos tienen una tendencia de izquierda, y esto es importante aclararlo. Adelante, Saúl, está aquí en la voz de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Adelante. Abre el micrófono, Saúl. Bueno, se me está escuchando. Gracias, buenas noches. La ocasión, sin duda, es un gesto de solidaridad al cual nosotros valoramos y respetamos, y estamos profundamente agradecidos con la Asociación de Profesores, con sus integrantes, quienes se han manifestado en solidaridad con Suntra. La profesora Dalia Morales, al compañero profesor Guerra, Barrio, al profesor Troya, que están aquí con nosotros, a la audiencia que nos está escuchando por cada Globo Continente y a quienes nos están viendo por redes sociales. Fueron muchas las preguntas, voy a tratar de hacer un resumen de ellas, sin antes poder felicitar. Los próximos 79 años están a nueve días de cumplirlo, y ese es un elemento fundamental. Los trabajadores del mundo, indistintamente su calificación o su profesión, una de sus reivindicaciones o derechos humanos ha sido la organización. A través de la organización de los trabajadores se mejora la condición de vida, se mejora la condición de trabajo, se mejora la condición de la familia del trabajador, y ese papel que corresponde es un papel clasista, es un papel que representa los intereses de los sectores de los trabajadores o de la clase obrera en términos generales. ¿Y qué significa eso en materia de reivindicación? Significa mejorar los salarios. Nosotros vivimos en el sistema capitalista, donde el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Con ese salario pretendemos poder mejorar nuestras condiciones de vida, la nuestra y la de nuestra familia. Es decir, pretendemos comprar los alimentos, proporcionarnos vivienda, salud, educación, vestimenta, transporte. Debe nuestro salario alcanzarnos para una vida decorosa, como dice la constitución política. Y naturalmente, para llegar a ese fin, es que se organizan los trabajadores. Y en el caso particular de Suntra, bueno, Suntra tiene 51 años de fundados. Nosotros, los obreros, que hoy heredamos el Suntra, somos herederos de una lucha a lo largo de la historia de la construcción en el país, que culmina en un sindicato único y que, además de eso, esa unidad de los trabajadores permitió, es decir, a los carpinteros, albañuelos y reforzadores, que tenían sindicatos por separado, unificar uno solo en Suntra, en el año 72, 10 de septiembre, y dos años después negociar el convenio colectivo. Es decir, en el 74. Estamos en el año en el que se cumple 50 años de la negociación del primer convenio colectivo. ¿Qué es el convenio colectivo? Son las condiciones pactadas con los empresarios. Son los salarios que gana un ayudante hoy, que pueden ser más de 4 dólares en una hora determinada, como la del metro, por ejemplo. Más de 6 dólares, en el caso del albañil. Hay trabajadores que, según la tabla de salario, ganan hasta 10, 11 y 12 dólares la hora. Estamos hablando de la hora. Y digamos que esa es la primera gran reivindicación. Luego, entonces, podemos ubicar la salud y la seguridad. En este país, en Panamá, en este territorio, quien instauró, dada la injusticia con la que se cegaban la vida, de cientos de trabajadores por año en el proceso productivo de la construcción, la reivindicación, el reclamo. Pero no solo eso, sino que propusimos cuatro proyectos de normativa en materia de salud y seguridad. La ley general de salud y seguridad fue Suntra. Y fue Suntra el que obligó al gobierno de Martín Torrijos en ese momento a promulgar el decreto de salud y seguridad que habíamos presentado nosotros. Nosotros, los obreros, lo habíamos presentado como propuesta. Presentamos una ley general de salud y seguridad que no se ha aprobado en la Asamblea de Diputados. No existe una ley de salud y seguridad en este país para todos los trabajadores privados y públicos y otras normativas como la ratificación del convenio 168. A partir de allí, las universidades públicas y privadas en Panamá han empezado a formar técnicos, profesionales, licenciados, magísteres y hasta hay doctorado en materia de salud y seguridad. Ese es un gran avance que ha aportado Suntra a la sociedad panameña. Hijos de profesores, hijos de obreros, hijos del común, estudian esta carrera y se han podido insertar al trabajo producto de esta lucha de Suntra. Pero además lo hicimos pensando en que hay que defender la vida de quien trabaja y es inaceptable morir en los centros de trabajo. Y hay otras prestaciones que hemos logrado. Tenemos un seguro colectivo de vida, tenemos condiciones especiales de trabajo cuando se elabora en altura, en excavación, en túneles, en galería, alta temperatura. Son parte de las conquistas arrancadas del capital en medio de nuestras luchas que hemos llevado adelante y que nos ha permitido mejorar sustancialmente digamos los salarios de los trabajadores. siguen siendo insuficientes frente al alto costo de la vida, pero ha mejorado. Eso es indiscutible y eso no lo ha decretado ningún gobierno ni es una dádiva de un empresario, sino es la lucha organizada de los trabajadores. Entonces Suntra ese es el papel que juega. Pero además juega el papel de defender la soberanía del país. Hemos levantado las banderas patrióticas en distintas jornadas. Hemos integrado organizaciones como la Jornada Nacionalista y Democrática a finales de los años 80, hemos integrado en su momento lo que se llamó la UGT, la Unión General de Trabajadores, que era un surgimiento, una corriente sindical distinta a la existente, la burocrática, la entregada a los militares, la corrompida, la vendida, etc. Hemos integrado a la Coordinadora Nacional de Defensa de la Vida, la Coordinadora, la COUSIPO. Nosotros integramos la Organización contra las Bases Militares, Alternativa Patriótica y Popular, MONADESO, donde coincidimos con ASOPROF y otras fuerzas en defensa de la soberanía y es propicio rendir tributo al obispo del pueblo, Conrado Sanjún, recientemente fallecido, y lo cual acera nuestra alma, pero un patriota, un hombre entregado no solo a sus creencias religiosas como sacerdote, sino como un hombre pionero incluso en la lucha de defensa de los derechos humanos en Panamá. Pero también integramos el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social para defender la seguridad social del país. Hemos integrado en su momento el Frente de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Frenadezos junto al pueblo. Nos hemos incorporado a la Alianza Pueblo Unido por la Vida y hemos estado en los últimos 35 años en una dinámica de enfrentar el modelo económico, político, social, cultural que explota a la mayoría, que hace más pobres a los panameños, que aplica el modelo económico no liberal, que nos roba las jubilaciones, que nos aplican medidas paramétricas, que reforman el Código de Trabajo, que nos obligan a pagar más impuestos que los empresarios. Hemos defendido el territorio nacional como ocurrió el año pasado junto a ustedes y el resto del pueblo con la jornada de derrota del contrato Vendepatria Minero y producto de ello se cerraron las cuentas, como ya todos sabemos, por parte de Melillo, que yo lo he catalogado como un acto delincuencial en cierre de las cuentas de Suntra. ¿Y por qué es un acto delincuencial? Porque primero hay una extralimitación de funciones de un servidor público que la caja de ahorros en un banco del Estado y en consecuencia quienes están allí son servidores públicos. Segundo, que hay una asociación ilícita para delinquir. ¿Entre quiénes? Entre Gabriel Carrizo, que encabezó esto. Nito Cortizo, el gobierno, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que estaba escrita al Ministerio de la Presidencia, que dirigió Gabriel Carrizo hasta el momento que no pudo más porque pretendió ser presidente y fue candidato. Además, en una operación con medios de comunicación que, como ustedes saben, se dedican a denigrar, satanizar, a mentir y por eso el pueblo los calificó de vendidos en medio de la jornada que libramos juntos en octubre y noviembre del año pasado y en esa operación se tituló, incluso se violó la ley bancaria y se violó lo que se conoce como el secreto bancario y se filtró a la estrella de Panamá de que se habían cerrado las cuentas. Y en un titular, de forma premeditada, con alevosía, como mentira, de ese diario, dos días después de haber cerrado la cuenta y fueron la gente de la caja de ahorro que informó eso, obviamente porque eso no lo podía saber más nadie, titularon cierre de cuentas de Suntra por movimientos extraños hacia el terrorismo. Con esa operación el resto de la banca se ha negado a abrir las cuentas a Suntra. Es decir, que se trata en efecto de una mentira fascista repetida mil veces tratando de convertirla en realidad. Eso en realidad lo inventó un tipo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, un nazi al servicio de Hitler y naturalmente eso lo utilizan hoy los supuestos demócratas para denigrar a los que luchan, a los que enfrentan este problema. Ustedes ven todos los días hoy que salen los mismos empresarios, los mismos gremios, la misma partidocracia, incluso los futuros que van a gobernar a hablar de abrir la mina, porque esa es la decisión de ellos, saquear al país aunque el pueblo esté en contra. Entonces, producto de esa realidad, hemos convocado una huelga, otra el día de ayer de 24 horas, exitosa. Nosotros paramos la industria de la construcción en más de un 96%, más de 20 mil trabajadores en huelga y nos movilizamos en algunos puntos de la calle. Esto ha sido una lucha sostenida de siete meses ininterrumpido. Ellos pretendieron que con la medida podían ponernos de rodillas y hemos demostrado que hemos sido capaces de resistir, pero eso no significa que no han producido daño. Más del 90% de los recursos más importantes de Suntra hoy son inservibles prácticamente, porque primero no lo podemos ubicar en la banca y segundo no podemos disponer de ello. Así que este es un cerco realmente contra Suntra, violando la constitución política, el código penal, violando el código de trabajo, violando los convenios 87 y 98 ratificados por Panamá de la Organización Internacional del Trabajo. Así que en esas condiciones nos encontramos. Hoy seguimos distribuyendo volante y vamos a intensificar nuestras acciones en los días que sigue a efecto de seguir poniendo el dedo en la llave. Claro, cuando hacemos estas acciones, entonces las poderosas maquinarias de medios de comunicación empiezan a agitar de que los cierres de calle, que daños a tercero, etcétera. Pero este pueblo no es tonto. Este pueblo es un pueblo sabio, saben que, por ejemplo, las luchas libradas como la del 9 de enero de 1964 se libraron en las calles. La de mayo del 58, los estudiantes se libraron en las calles. Tú hacías hace poco, Barrio, un recuento de la lucha donde participaron y dio origen a Soprov contra un gobierno oligárquico. Esas luchas se libraron en las calles. Es decir, que las luchas más importantes de este país, las del año pasado, octubre y noviembre, es donde se libraron en las calles. Pero ellos pretenden en la lucha ideológico-cultural derrotar en la cabeza al pueblo que luchar en la calle es malo, que el que lucha en la calle es terrorista, que es lo peor que existe. Pero tú te das cuenta que si por problemas de las escuelas, hoy mismo veía yo en algunas redes sociales que habían educadores con sus niños en las calles exigiendo reparación de escuelas. Si no hay agua, el pueblo sale a las calles. Si hay falta de carreteras, el pueblo sale a las calles. Es decir, que el pueblo sabe que en las calles se libran las luchas que correspondan en demanda de reivindicar las necesidades que se tienen. Cuando se cumpla con el pueblo y sus necesidades, no habrá necesidad de cerrar las calles ni de luchar en las calles. Eso está muy lejos todavía, pero tenemos que ir hacia allá. Saúl, ¿cómo ¿cómo se cataloga aquellos pseudoperiodistas que plantean que en la última lucha que hubo en contra del contrato minero los educadores y los que pertenecen a tu gremio se secuestraron el país? Este es un argumento temerario de parte de algunos pseudoperiodistas que utilizan esos epítetos para manchar la imagen de gente valiente que prácticamente ellos no se atrevieron a emanar un juicio y a luchar contundentemente en las calles. fíjate, es la lucha cultural ideológica de la que estamos hablando. Estos pseudoperiodistas o mercenarios de la información que el pueblo catalogó de vendidos, recordemos eso, no olvidemos en reiterarlo una y otra vez, el pueblo le llamó vendidos y lo son, porque son individuos que son como ustedes, profesionales, o profesionales como otros en nuestro país, que venimos de los extractos más humildes, estudiamos una carrera y tenemos que ganarnos la vida, pero ponerte al servicio de la hazaña, la mentira, el engaño, de la tergiversación, que es lo que hacen estos individuos, hombre, eso es corrupción, mentira es corrupción, y entonces ellos, como son remunerados para eso, agarran estas tribunas que tienen de forma diaria en las grandes corporaciones de televisión y de radio para mentir y de medios escritos, entonces la lucha cultural, pero eso no es todo, yo quiero advertir que no solo ellos hablan de secuestro del país, la lucha patriótica que libramos, los panameños en las calles en octubre y noviembre, ellos están tratando de tergiversarla, de escribirla distinto, de catalogar de delincuentes, porque cuando tú secuestras, eso es un delito, el secuestro y obviamente ellos están tratando de decir con eso que quienes lucharon en este país son unos delincuentes, por eso es que la batalla cultural, ideológica que hay que librar, pero no solo eso, desprecian a los mártires que en medio de esa batalla perdieron su vida, es decir, yo vi recientemente las declaraciones, es decir, la realidad de quien dentro de poco va a ejercer el poder en el país ejecutivo, es decir, él reconocía a un muerto de la cruzada civilista, pero cuando se refirió a la lucha patriótica del pueblo de octubre y noviembre diciendo yo no voy a permitir que secuestren más de este país, es decir, esta es la ideología de ellos y por eso el pueblo tiene que romper las cadenas que tienen la cabeza sembrada por estos sectores que es de la clase dominante es decir, la clase dominante el poder económico que también manipula y maneja no solo las corporaciones de medios de comunicación de las cuales son dueños sino también a los políticos que llegan a la presidencia a los ministerios que llegan a la asamblea los magistrados que llegan a la corte los ponen en función de sus intereses y fíjense yo creo que hay que ser muy claro en esto la corte suprema declara inconstitucional un contrato vendepatria en 25 artículos que viola la constitución política que político en este país del presente gobierno de cualquiera de los partidos de los que vengan pueden decir que este pueblo no luchó en una gesta patriótica para que se hiciera cumplir la constitución pero lo dicen y además tratan de venderlo como una verdad que politiquero en este país es capaz de poder hablar de secuestro de un acto de tal magnitud de defensa del territorio nacional en la constitución se dice que se violentó se entregó se concesionó la soberanía a First Quantum y la prueba es que First Quantum sigue en la posesión del territorio que tiene y estos politiqueros corruptos que además han sido investigados por corrupción otros condenados que otros se salvan por el tecnicismo corrupto de la mal llamada justicia en Panamá incluso son electos aquí autoridades para ejercer gobierno y obviamente ellos tratan de cambiar la realidad por eso que es importante que desde el movimiento popular escribamos la historia aportemos en ella desarrollemos para que la conciencia de ese pueblo pueda no solo despertar sino ver en su lucha ejemplarizante y en los mártires de la causa del pueblo verse ahí reflejado por la generosidad de haber defendido un país como el nuestro así que esta es una batalla en todos los terrenos es ideológica es política es cultural es económica y ahí tenemos que librar entre todos esta batalla para seguir buscando los verdaderos causes de democracia real participativa de democracia donde el pueblo elige y manda democracia en que se pueda distribuir la riqueza si bueno hoy seguimos en el volanteo y la próxima semana seguirán habiendo acciones en las calles de distribución de volantes etcétera piqueteo y demás en demanda de que en efecto se aperturen las puestas de zuntras de quienes hicieron esto que ya los mencioné por sus nombres y quienes son responsables realmente de lo que está ocurriendo por relación a zuntra de la persecución claro en alianza con todo el sistema porque este es un problema en el que el poder económico quisiera desaparecer al zuntra igual que la partidocracia corrupta bueno saúl agradecido con con ese con este coloquio realmente esto nosotros igual que están planteando en las redes sociales nuestro compañero es el apoyo solidario a ustedes es básicamente lo que nos queda como parte de las agrupaciones que están en defensa y no por ser una tendencia sino porque nuestros estatutos mandatan en que tenemos que estar claro con lo que está pasando a nivel político a nivel económico de nuestro país a nivel en este caso educativo y tenemos que estar siempre en todo en el nivel de nuestros recursos naturales nuestros estatutos nos mandata a poder defender el país en este en estas situaciones por eso la gente dice pero por qué los educadores están en eso pero es que nosotros los educadores tenemos que estar esto en todo lo que compete a la situación de un país porque somos nosotros los que tenemos en como primera instancia y así no lo piensan los gobiernos los gobernantes piensan que la educación es lo último pero la educación es lo primero para poder que nuestro país pueda llevar unas riendas de una sociedad correcta y esperamos mejores días aunque las elecciones que están haciendo o los elegidos que están haciendo para algunas obras en el nuevo gabinete se dé a muchos de pensar de lo que va a acontecer en el futuro de este país Panamá gracias Saúl Panamá